¿Está diciendo que esa mujer es de verdad o es que la Bea me hace ver visiones? Es una buscona. Y de los ricos. Yo no sé qué me pasó, no sé. ¡Muerzo! La sangre se me paralizó en el cuerpo. Mañana es jueves. Ella me dijo que iba a venir. ¿Dónde te va a encontrar si ni siquiera sabe tu nombre? Yo sé que iba a venir, cachaco. Vámonos. ¿Por qué no nos quedamos aquí? Vámonos.